Ninsé y su prometido estaban inmersos en un momento de pasión desbordante. El calor de sus cuerpos se entrelazaban, dejando atrás cualquier pensamiento, mientras se amaban intensamente. Ocho meses después, ella embarazada se encontraba en el hospital. La rabia crecía en su interior, sintiendo que su prometido no se preocupaba ni por ella ni por el bebé que venía en camino, y no sabía el porqué de su comportamiento. Mientras estaba saliendo del hospital, su hermanastra Ming apareció de repente. No me sorprende que tu prometido te esté ignorando, dijo Ming con un tono burlón. Aún no te has dado cuenta, ese bebé que llevas no es suyo, y le reveló la verdad que había guardado. Hace ocho meses yo misma te emborraché, te hice creer que estabas con él, pero en realidad dormiste con un extraño. Su vida se derrumbó en ese instante. Siempre estuvo convencida de que aquella noche fue con su prometido. Justo en ese momento llega su prometido Su-Yang. Desesperada y con la esperanza de que todo fuera una mentira, le preguntó. ¿Es cierto lo que dice Ming? Su-Yang incómodo y con un suspiro le confirmó que era verdad, y como el bebé no era suyo, no podía aceptarlo. Además le confesó que tiene una relación con su hermanastra. Para la prota el mundo parecía detenerse, y confundida ve a su prometido alejándose con su hermanastra. Luego mientras caminaba hacia su casa, un coche apareció de repente y la atropelló. La llevaron de urgencia al hospital. Herida y débil solo podía pensar en su bebé, y suplicaba que lo salvaran. Tras la cirugía despertó, y junto a ella estaba Ming y su madrastra. Desesperada preguntó por su bebé, pero la respuesta fue cruel y burlona. Su bebé no sobrevivió. Y como si eso no fuera suficiente, su madrastra le dice, ya no eres parte de esta familia. Dormiste con un extraño y te embarazaste. Has avergonzado a todos. Entre lágrimas intentó defenderse, pero no mostraron compasión, y le ordenaron que se mantuviera lejos. En otro lugar conocemos a Ting Xiao, un poderoso millonario, el cual estaba atrapado en un recuerdo que lo perseguía desde meses atrás. Una noche fugaz pero intensa lo marcó de una forma que no podía olvidar, y se encontraba buscando a la mujer con la que compartió ese momento, ya que dejó una huella muy profunda en su vida. Cinco años después, ella estaba viviendo en el extranjero, pero el dolor por la pérdida de su bebé seguía acompañándola. Sin embargo, algo dentro de ella cambió, y con la fuerza que había recuperado con los años, tomó la decisión de volver. Al regresar a su país, decidió audicionar para el papel de un próximo drama. Tenía la esperanza de que esta oportunidad la ayudaría a sanar. Estando en un bar, fue abordada por la asistente de Ming. La mujer con una expresión seria le advirtió que no audicionara, porque Ming también participaba por el papel. Ella se negó a dejarse intimidar, pero la asistente no lo aceptó. Se volvió agresiva y la encerró en una habitación. Estando en pánico, se dio cuenta de que un niño estaba con ella, y al verlo una oleada de emociones la invadió, ya que si su bebé hubiera vivido, tendría la misma edad que el pequeño. En otra parte, él estaba furioso con su hermano. Había llevado a su hijo a un bar, y eso lo había sacado de quicio. ¿Dónde está mi hijo? Le preguntó con enojo, y su hermano nervioso se disculpó, ya que no sabía dónde fue el niño. Mientras tanto, en la habitación, de repente las luces se apagaron, y el niño asustado corrió a abrazarla. Ella sintió un olor extraño en el aire, y al darse cuenta de que había una fuga de gas, rápidamente empujó la puerta con todas sus fuerzas, hasta que logró abrir un pequeño espacio, y con valentía el pequeño corrió hacia su padre. Entonces el pequeño le indicó que alguien estaba encerrado. Alarmado abrió la puerta, encontrándola inconsciente, y rápidamente se dio cuenta de que era la mujer con la que había estado, o sea, la madre de su hijo. Cuando despertó, estaba en el hospital. Él llega para ver cómo seguía. Confundida, le preguntó si se conocían. Dándose cuenta de que ella no recordaba su encuentro íntimo de hace años, solo recordaba que la había salvado. Entonces le dijo que le daría lo que quisiera por salvar a su hijo, y ella le pidió la oportunidad de audicionar para el drama que estaba financiando. Él aceptó ayudarla, pero con una condición, tenía que casarse, y al escuchar esto se quedó sin palabras, no sabía qué decir ante su propuesta. Días después, se prepara para ser dada de alta del hospital, y se apresura a llegar a su audición. Cuando llegó, realizó la actuación maravillosa, y aunque no consiguió el papel principal, logró obtener el papel secundario, lo que la llenó de alegría y esperanza. Más tarde, Mint se enteró de que su hermanastra estaría en el mismo drama que ella. Furiosa comenzó a regañar a su asistente. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? Tenías que deshacerte de ella, le gritó molesta. En otro lugar, el pequeño se negaba a comer, exigía ver a la mujer que lo había salvado. Sin otra opción, lo llevó a visitarla. Guille al verlo se alegró mucho. Con calma, él explicó la situación. Su hijo no estaba comiendo, por lo cual ella preparó comida para todos, y juntos la disfrutaron. Poco después, el pequeño se quedó dormido. Él preguntó si podían quedarse a pasar la noche, lo cual ella aceptó y juntos acostaron al niño en su cama. Estando solos, ella intrigada le preguntó por qué el niño no hablaba. Simplemente no quiere, él respondió. Y cambiando de tema, le preguntó directamente, ¿cuándo piensas casarte conmigo? Sorprendida, le respondió que no tenía que hacerlo, solo porque había salvado la vida de su hijo. Y él con una sonrisa le dijo en voz baja, tal vez solo quieras dormir conmigo y no casarte. Por lo cual ella nerviosa salió huyendo. Al día siguiente, ambos regresaron a casa. Pero de repente, el niño comenzó a patear las cosas y romper sus juguetes. Enfurecido, decidió castigarlo. Y su hermano al ver la situación, la llamó rápidamente para avisarle. Ella no dudó y fue de inmediato a la casa. Y al llegar lo detuvo para que no lo siga regañando. Él necesita amor, no castigo, le dijo con firmeza. Y al verla como lo protegía, se calmó y le pidió disculpas. Luego con ternura lo llevó a la cama y se puso a su lado. Por lo cual ella también cerró los ojos, envolviéndolo en un cálido abrazo. Un poco más tarde, al salir de la habitación, él con seriedad le preguntó si se mudaría con ellos. La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Y justo en ese momento, el pequeño ocurrió hacia ella. Mirándola con una adorable carita. Por lo cual, incapaz de decir que no, aceptó quedarse con ellos. Cuando comenzó el rodaje del drama, ella y Min se enfrentaron en una escena cargada de tensión. Ella recibió la instrucción de abofetear a su hermanastra. Y no desperdició la oportunidad. La golpeó con fuerza. Min enfurecida se quejó de inmediato. Sin embargo, el director, impresionado, le dijo, esa fue una escena maravillosa. Min aún enojada, la observó hablando íntimamente con el director. Y con malicia, decidió tomar una foto en secreto. Días después, ella estaba concentrada memorizando sus líneas. Cuando de repente, apareció su ex prometido. Este le mostró la foto de ella con el director. Y le exigió que abandonara el drama. Amenazándola con acusarla de acostarse con la gente solo para conseguir papeles. Incluso le ofreció un poco de dinero, dizque, para ayudarla. Pero ella llena de rabia, le dijo que no abandonaría su papel. Y lo abofeteó antes de marcharse. Molesta por lo sucedido, se fue a un bar y comenzó a ahogar sus penas en el alcohol. Mientras tanto, en casa, ambos estaban preocupados por su tardanza. Y sin pensarlo dos veces, él decidió salir a buscarla. Finalmente, la encontró borracha y dormida en un rincón del bar. Con cuidado, la llevó de regreso a casa y la acomodó en el sofá. Sin embargo, ella comenzó a molestarlo y trató de besarlo. Pero cuando él la detuvo, ella en un arrebato le mordió la mano y se quedó dormida. Mientras estaban desayunando, ella notó las marcas de mordedura en su mano. Y le preguntó qué le había pasado. Con una mezcla de seriedad y diversión, él le dijo. Fue tu culpa, tú me mordiste. Sorprendida, le respondió. No puede ser, yo nunca muerdo a la gente. Y cuando él empezó a contarle lo borracha que estaba, el rostro de ella se puso rojo de vergüenza, prometiendo no hacerlo nunca más. Mientras continuaban grabando, varios hombres aparecieron. Todos afirmando ser exnovios de ella. Resulta que Min los había enviado para acosarla. Y como resultado, su reputación se vio gravemente afectada. Aprovechando la oportunidad, Min se acercó con la intención de abofetearla. Pero justo en ese momento, él interrumpió la escena. Y con una mirada feroz, le advirtió que se mantengan alejados de su prometida. Mientras el rodaje continuaba, surgieron problemas inesperados. El actor principal decidió abandonar el drama. El director ansioso no sabía qué hacer. Y de repente le apareció ofreciéndose tomar el papel. El rodaje continuó. Y con su presencia, capturó los corazones de todos con su actuación. Ya que nadie esperaba que fuera tan talentoso. En casa, su madre llegó de visita. Y durante la conversación, lo miró con ternura y lo aconsejó. Hijo, deberías encontrar una esposa pronto. Solo no podrás criar al pequeño para siempre. Y antes de que pudiera responder, su hermano intervino. Diciendo que ella estaba enamorado de alguien. Al escuchar esto, los ojos de su madre se iluminaron de alegría. Y con una sonrisa, expresó su deseo de conocerla. Poco después, su tía llegó de visita. Trayendo consigo a una chica. Mientras charlaban con su madre, ella apareció inesperadamente. La tía de inmediato comenzó a humillarla. Llamándola oportunista y aprovechada. Y para sorpresa de todos, la señora interrumpió la conversación. Y con una sonrisa, le entregó el collar de la familia diciendo. Mi hijo ha elegido a esta chica y yo la apoyo completamente. Ella sorprendida y un poco incómoda, aclaró que en realidad no están saliendo. Y con una mirada de complicidad, la señora respondió. Entonces mi hijo tendrá que esforzarse para conquistarte. Después de una cuidadosa investigación en secreto, él logró reunir todas las pruebas que demostraban cómo Min había arruinado la vida de la prota. Además, descubrió que había cometido otros crímenes. Y debido a esto, ahora Min era buscada por la policía. Desesperada y acorralada, Min secuestró a la prota, llevándola a un lugar apartado. Todo hubiera sido mejor si tuvieras quedado en el extranjero, le gritó llena de resentimiento. En un arrebato, admitió que ella fue quien causó el accidente y le hace una revelación impactante. Su bebé no había muerto, el pequeño era su hijo. Y se nos muestra que fue él quien la encontró y la llevó al hospital. Por eso se quedó con el pequeño niño y como ella escapó al extranjero, no pudo encontrarla. En un momento de desesperación, Min empujó la silla dispuesta a terminar con todo. Pero justo cuando todo parecía perdido, él llega y sin dudarlo se enfrentó a los matones, logrando salvarla justo a tiempo. También llegó la policía y arrestó a Min por todos sus crímenes. Más tarde, la llevó de vuelta a casa, donde se reencontró con su hijo. Y para su sorpresa, el niño habló por primera vez, llamándola mamá. Meses después, todos viven juntos como una familia. Y en la televisión, el pequeño ve a su madre en un comercial. Y con una sonrisa le dijo, mamá, eres hermosa. Ella conmovida lo besó con cariño en la frente. Él sintiéndose un poco celoso, hizo un puchero y le dijo, yo también merezco un beso. Y con una sonrisa se le acercó para darle un beso. Terminando así, esta linda historia de amor. Muchas gracias por ver el video. Si eres nuevo, te invito a suscribirte y no olvides activar las notificaciones. Aquí les dejo otros videos que les van a encantar. También pueden darse una vuelta por el canal, ya que hay muchos resúmenes. Por ahora me despido, nos vemos. ¡Vamos! ¡Gracias!